Hola mis panas, hola mis ñaños, hola mis bruder Bueno mis panas, miren voy a reaccionar al partido de Barcelona vs Mucho Runa Lamentablemente ya comenzó pero no importa Bueno, ñaños reaccionaba en minutos 78, 79 Empatamos a Mucho Runa, Barcelona estaba perdiendo 2 a 0 ñaños Está perdiendo 2 a 0 Y bueno, nos empatamos Coyos, el que no había jugado todos los partidos, está centrado con todo Ojalá que en la Copa Libertadora le vaya bien a Barcelona Porque todos sabemos que ya le tocó Boca Juniors, Ben Stronger y también Santos de Brasil Bueno, esperemos hacer la hazaña ya Bueno Mucho Runa se le paró bien a Barcelona Pero es porque recién comenzaba el partido Minuto 79, entrando en los minutos 80 Mucho Runa sigue atacando, ojalá que no nos metan gol Y bueno, mis padres Yo sé que algunos, la mayoría no son fanáticos del fútbol Ven mis videos porque Falta, falta por ahora Ven mis videos porque Les gusta Les gusta ver, o sea, otras cosas Pero no les gusta mucho Barcelona ni el fútbol Pero no importa Esperemos, ven este tiro libre de Barcelona metan gol Hicieron falta Castillo Y bueno, esperemos ver el partido Que el meta vuelva a Barcelona Vamos a ver Si se dan falta Castillo, creo que les sacaron Roja A uno de A un jugador de Mucho Runa Creo que les sacaron Roja Bueno mis fans, aprovechar en este tiempo Para decirles que se suscriban a mi canal No se olviden darle like a este video Suscribirse Y comentar mis fans Tengo años subiendo videos Desde el 2017 2016 creo Y bueno Esperemos que Barcelona haga una buena Copa de Libertadores Para seguir subiendo más videos Como ustedes, yo sé como me ven O sea, yo soy humilde Por eso hago reacciones a cosas Y a veces resono así con lentes Con gafas y todo Pero a mi me gusta hacer así Yo soy humilde en mis fans Para hacer un tiro libre Vamos a ver si el gol O no es gol de Barcelona El ídolo del Ecuador Fue un partido difícil Porque empezamos perdiendo Empezamos perdiendo Y bueno Vamos a ver si La Brava o el término de mucho Runa Bueno Vamos a ver Bueno Ñano Pero a mi me está sorprendiendo Es que está jugando el Matías Oyola El Pony Oyola Es increíble Porque el man ya es su último año en Barcelona Como todos sabemos Y vamos a ver si Vamos a ver si la puede Puede hacer una buena Copa Libertadores O a ver si juega el año que viene la Libertadores También Y ver si pecamos Porque Es supuestamente Hasta este año Nomás está en Barcelona Creo que lo sacaron Al Quito Díaz Y ya está Matías Oyola Vamos a ver el tiro libre Mis fans Tiro libre para Barcelona Mis fans Chuta Barrera Barrera Chuta Fue barrera ya Ya estoy viendo el partido Mis fans Como pueden ver Está el partido Está 2 a 2 Bueno Y ya está Ahora que Barcelona Meta un gol Al final del partido Porque me lo iba a jugar también Y después Puedes perder la punta El equipo El equipo Puedes perder la punta Bueno Vamos a Contratar Que de Barcelona Mis fans Contratar Que de Barcelona Bueno Mis fans Pedanar para Barcelona Pero no voy a cobrar Mastriani Que no tengo mucha Café Vamos a ver Como lo cobra Mis fans Mastriani No le debo Mucha fe Ni al Gracias.